Seguimos con más de Verano en tu radio. Bienvenidos, si acabas de sintonizar, estamos desde los estudios de CERTV. Gracias, por supuesto, a Crisol FM y Nacional FM, nuestras emisoras que también están retransmitiendo el verano en tu radio. Pero en esta ocasión tenemos a uno de los artistas más importantes también del set de la música urbana, Romantic Style, aquí en Panamá. Hablamos de Miguel Ángel. Bienvenido, hermanito. Bienvenido aquí a Verano en tu radio, a brindarnos todo tu talento aquí para todos los televidentes y los radioescuchas que nos van a sintonizar. ¿Cómo te encuentras? Bueno, el placer es mío, hermano. Sinceramente, compartí. Tenía rato de 90, tú sabes. Y bueno, bien contento también compartir con la gente que nos está viendo y escuchando, ¿no? Así es, así es. Coméntame un poquito cómo está tu carrera en estos momentos. Pues eres la nota más alta del Romantic Style. Háblame un poquito de eso. Ahora mismo tuvimos lo que fue haciendo una minigira en lo que fue Estados Unidos y también Centroamérica. Estuvimos por Honduras, estuvimos por Belice, estuvimos por El Salvador. Viajamos en diferentes estados, por lo menos Nueva York. Estuvimos en Houston, Texas. Estuvimos en Las Vegas. Y bueno, gracias a esas giras, estamos trabajando ahora mismo con una empresa que se llama Emma Wife. Emma Wife. Production. Allá en Las Vegas. Y bueno, trabajo es lo que viene, hermano. Me alegro mucho, hermano. ¿Y cómo te sientes cuando llegas a todos estos países y la gente te abre sus brazos y sus corazones? Ah, tu música. Bueno, bien contento. Imagínate que siempre tengo anécdotas diferentes, porque la gente por lo menos escucha canciones mías, pegaca, que yo no te olvido, amiga mía. Y esas son canciones que yo no canto por allá afuera. Exacto. Porque hay otras canciones que se fueron filtradas y bueno, gracias a Dios se han convertido en éxito. Y bien contento de eso. Bueno, yo estoy contento de que tú estés con nosotros, pero mencióname también tus redes sociales para que la gente empiece a seguir de todos los fans. Correcto. Los fans de Miguel Ángel, de todo ese feeling romántico. Bueno, para que me siga en Instagram, Miguel Ángel, rayita abajo, Music, igual en Twitter, igual en Facebook, Miguel Ángel, la nota más alta. Bueno, y así como lo mencionó él, que va a todos estos artistas, todos estos artistas van a los diferentes países y la gente los recibe, cantan sus canciones que ellos a lo mejor no piensan que sí suenan. Él va a cantar todas estas canciones aquí en verano en tu radio. Y arrancamos de la siguiente manera. Yeah. Dice. Todavía siento el sabor amargo de tus labios. Es el sabor del desgracia de tu amor. Tú volverás suplicando amor, pidiendo perdón, y sin andarle. Tú volverás suplicando amor, pidiendo perdón, Y si era tarde Hey, tu simple robot entre tus brazos Que manipulaste hasta tu atopo No sé cómo lo hiciste y me entretaste hasta tu modo Y en la noche como yo no Fuiste de aquella botella de licor Que embriagó todo mi corazón Por eso sufrí esa decepción ¿Cómo dice Gati? ¿Cómo dice? Tú volverás suplicando amor Y de tu verlo Y si era tarde No vimo sin ti Black time, white time Hey, si yo mi mami Escucha, baby, solo empeñarlo Pulo, 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 pulo No vimo sin ti No Te acuerdas, Gati, te acuerdas Vamos, vamos Si yo mi mami Escucha, baby Solo empeñarlo, siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós, mi sweet lady Gracias, baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que me ha llegado el fin Dime esta clase el error que cometí Que es tu hijo y tonto que fui Solo en tu amor Suelo pensar Mi alma llora porque tú no estás Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Gua Mi sabo, amor Makin' hit Makin' hit Ay, na, 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 una, 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 una Chima Dime la llena, 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 llena En casa, si se la sabe, ándala conmigo ¿Cómo dice? Si yo sé que fallé, discúlpame Aquí estoy igual, también Sufriendo, llorando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si yo sé que fallé, discúlpame Aquí estoy igual, también Yo no te olvido Aunque pase mil años Y mi mente cae en blanco Yo no te olvido Aunque tú quieras Apartarte de mi lado Yo no te olvido En la noche yo lloro Cada vez que veo tu retraso Yo no te olvido Yo no te olvido Que pase mil años Y mi mente cae en blanco Yo no te olvido Aunque tú quieras Apartarte de mi lado Yo no te olvido En la noche yo lloro Cada vez que veo tu retraso Yo no te olvido Dice la letra Esta canción va a dedicar especialmente Para todas esas chicas lindas Que ahora mismo están en sintonía Tú sabes Making it Llegaste a mi vida Como lluvia de invierno sin avisar Entrando en mi interior Amoderándote de mi corazón Llegaste a mi vida Que yo no te olvido Quiero decirle Amiga, amiga, corazón Que mi vida se va incendiendo Si yo siento tu calabón Quiero decirle Amiga, amiga, corazón Que me siento el hombre más feliz del mundo Por ella eres tú La mujer que más amó La mujer que más amó Eres tú Ay amor Eres tú La mujer que más amó Dice la letra Tú la que me inspira Tú la que me guía Tú la que me lleva Totalmente de alegría Tú la que llegaste a mi corazón Cuando yo había perdido todo en el amor Solo tú Quiero decirte hoy Amiga, amiga, corazón Que mi vida se va encendiendo Si yo siento tu palabra Quiero decirte hoy Amiga, amiga, corazón Que me siento el hombre más feliz del mundo Porque eres tú La mujer que más amó La mujer que más amó Esa eres tú Esa fue la presentación de Miguel Ángel en el verano en tu radio Vienen más artistas en breve Así que no cambies No cambies el dial No toques ese botón No cambies de canal Quédate con nosotros Desde los estudios de SER TV Saludos Adiós Adiós Adiós